Bienvenidos a Investigación Especial, soy Corina García y hoy le presentamos a un personaje que ha despertado polémica en el país, principalmente en el periodismo por su muy particular forma de ser, ya que siendo extranjero, opina, señala, discrimina y hasta agrede de manera directa a los guatemaltecos y por ende a nuestro país, que lo acogió y por alguna razón corrió la suerte de tocar las puertas indicadas en su momento, que le permitieron formar parte de la sociedad y del periodismo guatemalteco y de alguna manera también poder lastimar aún más nuestro ya golpeado país. Le hablamos del señor Pedro Trujillo, columnista de un diario y presentador de un canal de televisión. Nació en Córdoba, España el 18 de agosto de 1957, se graduó en ciencias militares en 1981 en la Academia General Militar de Zaragoza. En 1988 llegó a Guatemala como observador de Naciones Unidas con la misión de finalizar la desmovilización de la guerrilla, el ejército y otros temas similares. En 2000 se trasladó definitivamente a Guatemala y de acuerdo a los registros de migración logró regularizar su estatus migratorio a residente permanente en nuestro país. Se logró determinar que posee una cédula de vecindad guatemalteca con el número A-1-45-306, lo que le ha permitido sentirse como tal e incluso poder votar en nuestro país. Sin embargo, según fuentes de la Dirección General de Migración, ese estatus es susceptible, lo que significa que por razones válidas podría revocarse su estado y hasta ser expulsado de Guatemala en cualquier momento. Pedro Trujillo fue presidente de la Cámara Guatemala de Periodismo de 2012 a 2014. Situación cuestionable ya que a pesar de impartir clases en una prestigiosa universidad del país, no existe ningún título válido en Guatemala, tampoco es colegiado activo, ni aparece en alguna gestión de trámite de validación de ninguno de los títulos que dice poseer. Este polémico personaje ha despotricado e insultado a casi todos los guatemaltecos, marcando su sentida superioridad social y académica, ya que de la misma manera que arremete en contra de un político, lo hace también con líderes campesinos e incluso con periodistas de prestigio y trayectoria en el país, como fue el caso de la reconocida la columnista Marielos Monzón. Este tipo de situaciones motivó que recientemente la Asociación de Periodistas Independientes de Guatemala presentara en su contra una denuncia por discriminación entre otros delitos. Sin embargo, cuando un medio responde a sus provocaciones y se pronuncia ante sus agresiones, responde con indignantes comentarios y legalmente solicita indemnizaciones. Mire, primero quiero agradecer la entrevista, decirle que estamos preocupados como Asociación Cámara de Periodistas y Medios de Comunicación Independientes de Guatemala, ante la situación que se ha dado en los medios de comunicación. Desafortunadamente se ha ido perdiendo los valores, básicamente a través de criterios personalizados, en el caso de lo que usted me pregunta, el señor Pedro Trujillo, que es un conocido comunicador social en el país, pero que desafortunadamente es una persona de que ha vertido opiniones muchas veces discriminatorias en contra de algunos comunicadores sociales, que ha difamado, que ha despotricado sin ningún fundamento y que lamentablemente muchas personas como él que no conocen la historia de nuestro país, porque usted recuerde que él es una persona que no es de Guatemala, que llegó, puedo decirle al menos unos 7, 8 años, que llegó al país y que lamentablemente sigue dañando la dignidad de la comunicación social de algunos periodistas y también despotricando algunos sectores sociales, estamos hablando sectores en general, no solamente nos referimos a uno. Consideramos que lamentablemente hay mucho que trabajar para poder buscar valores periodísticos para informar de manera veraz, de manera directa y sobre todo no engañar a la población. Nosotros como Cámara de Periodistas y Medios de Comunicación Independientes de Guatemala hicimos una denuncia en contra del señor Trujillo, porque consideramos que a través de los medios de comunicación en los que publica sus comentarios, publica muchas veces sus editoriales, ha dañado principalmente y discriminado a algunos periodistas en el país. Nosotros estamos conscientes de que si actuamos de esa manera como periodistas, como comunicadores sociales, no vamos a lograr la integración del gremio, vamos a obedecer a intereses partidistas, a intereses particulares, a intereses de cualquier tipo, pero no los que deben de ser de un gremio como tal. Estamos seguros y convencidos de que si los comunicadores sociales y los periodistas a nivel nacional, a nivel local, también en el interior del país, hacemos un trabajo digno, un trabajo en el que verdaderamente tengamos fundamento y valores para informar, lo vamos a hacer de una manera interesante, coherente, pero sobre todo veraz. Yo estoy seguro de que muchos de los periodistas que se han sentido aludidos y afectados por algunos de los comentarios que ha hecho el señor Pedro Trujillo sin fundamentos y sobre todo malintencionados, opinan lo mismo. Yo soy un periodista que ha trabajado durante los últimos 15 años, soy un periodista del interior del país, soy un periodista del pueblo, pero que lamentablemente al ver estas acciones, esas actitudes, consideramos de que el gremio necesita fortalecerse, necesita de manera objetiva informar y no obedecer a intereses particulares. Lamentamos y descalificamos al señor Pedro Trujillo por vertir este tipo de opiniones y comentarios en contra de comunicadores sociales, afecta básicamente al gremio nacional y esto es preocupante. El rechazo hacia Pedro Trujillo es general, ya que también las organizaciones de la sociedad civil conocidas por la defensa y búsqueda del desarrollo de las comunidades indígenas, entre las alcaldías indígenas del área Ixil y el Consejo de Juventudes Indígenas lo declararon en sus cuentas oficiales como extranjero no grato, quienes interpusieron además una denuncia penal en su contra. Esta falta de aceptación se incrementó con el paso del tiempo, al extremo de recibir solicitudes enviadas a las empresas para quienes labora, como Canal Antigua, Prensa Libre y la Universidad Francisco Marroquín para que sea retirado de dichos lugares, no solo por el desprestigio que les ocasiona como empresas, sino porque representa una ofensa para los guatemaltecos en general, declarado no grato en el país y de quien han salido a luz varias denuncias en las que es señalado por cometer delitos que van desde discriminación, amenazas, extorsión hasta defraudación fiscal, extremo que no ha sido confirmado pero que aparece en el largo expediente de señalamientos de este extranjero. Estudiantes universitarios han dado a conocer que el periodo de tiempo que la universidad le otorga para impartir clases lo utiliza en contra de algunos candidatos a la presidencia que no son de su agrado. Con esto no solo abusa de la casa de estudios que le da la oportunidad de ser catedrático en ese lugar, sino también significa una influencia negativa para los jóvenes estudiantes que cuentan ya con criterio propio. El comportamiento y la actitud de Pedro Trujillo resulta ser un insulto para todos los guatemaltecos, sobre todo viniendo de un extranjero que reclama seguridad, inversión en educación y salud, y señala y agrede no solo a los políticos, sino a la población guatemalteca, con quienes no se identifica ya que ni siquiera pertenece a nuestro país. Esta situación se puede comprobar en sus constantes publicaciones en las redes sociales, en donde parece haber olvidado el mínimo de educación que su supuesta preparación académica le ha otorgado. Efectivamente, también el señor Pedro Trujillo ha tenido denuncias por parte de indígenas del área y SHIELD, también por discriminación. Él lamentablemente utiliza términos inadecuados dentro del periodismo. Sabemos de que todos tenemos el derecho de poder informar, de poder expresarnos libremente. Guatemala afortunadamente es democrática y también hacemos valer la libre misión del pensamiento. Sin embargo, también el poder tener los medios de comunicación a nuestro alcance es importante y que de manera responsable lo podamos hacer. Hay en este momento muchos sectores sociales que se han sentido aludidos y afectados por parte del señor Pedro Trujillo, quien a pesar de que es una persona que maneja algunos medios de comunicación y que hace ejercicio de su libre misión del pensamiento, lleva consigo muchas veces malas intenciones. En el caso de los indígenas del área de SHIELD, imagínese usted que se sientan aludidos y afectados, discriminados de alguna manera. Considero yo que debe de haber una persecución por parte de las autoridades. Acuérdese que en Guatemala la discriminación es penalizada ahora mismo. Nosotros justamente hablando de denuncias, hicimos una denuncia hace algún tiempo, ustedes lo recuerdan, en contra del señor Pedro Trujillo por discriminación, por afectar de manera directa y despotricar, tratar de hacerlo algunos periodistas, algunos comunicadores sociales del país. La discriminación se ha dado toda vez que esta persona hace señalamientos directos, discriminación. Yo considero que no hay en este momento comparación entre los comunicadores sociales. Todos tenemos la libertad de poder informar, de ejercer la comunicación social. Si hay alguien mejor que otro, es nuestro auditorio, nuestro público el que debe de hacer esas comparaciones y determinarlas o de emitir su juicio de manera particular, no decir yo soy más que alguien y mucho menos atrevernos a decir que nosotros somos mejores en informar que otra persona. Considero yo que no hay en este momento motivos para discriminar al mismo gremio periodístico, es mal intencionado, es momento de decir que como comunicadores sociales tenemos que decir no es el momento de este tipo de actitudes, de señalamientos, ni mucho menos de difamaciones del mismo gremio periodístico. Yo me preocupo bastante porque el señor Pedro Trujillo fue presidente de la Cámara de Periodistas de Guatemala durante dos periodos, sin embargo pues obviamente es un militante extranjero, lo decía ya hace algunos días en una entrevista también que me hicieron a través de algunos medios de comunicación que no hay reconocimiento ni de sus títulos en Guatemala. Obviamente, repito, es una persona que ejerce su libre emisión del pensamiento, pero de que muchas veces lo hace con malas intenciones, sin fundamentos, peor aún, con falta de objetividad y obedeciendo a intereses, podría decir mezquinos, intereses muchas veces particulares. Así que ojalá de que todos los comunicadores sociales a nivel nacional podamos intervenir, decir, yo en mi caso como presidente de la Asociación Cámara de Periodistas y Medios de Comunicación Independientes de Guatemala, ya hice lo que me compete, obviamente hacer una denuncia entre el Ministerio Público en contra de este tipo de actitudes, no tenemos nada contra esta persona, pero sí tenemos el derecho, pero sobre todo la obligación moral de decir no se puede seguir discriminando, ni mucho menos haciendo valer menos que otras personas a los comunicadores sociales. Gracias por el espacio y por supuesto estamos como siempre para poder servirles. La pregunta que muchos nos hacemos es por qué estos señalamientos y denuncias no han sido investigadas por las autoridades correspondientes y peor aún, que se le continúe brindando el espacio periodístico, televisivo y escrito, que muy lejos de aportar en beneficio de la sociedad guatemalteca, la coloca en detrimento. Este personaje hace denuncias constantes en contra de quienes opinan acerca de él y su negativa influencia en nuestro país, aunque él de forma directa agrede a quienes no comparten su opinión o no apoyan su oscura ideología. Sin embargo, hasta ahora no se había dado a conocer la verdadera intención de sus demandas, ya que detrás de ellas existe la búsqueda de su beneficio económico. Tal es el caso del consorcio de medios del que forma parte este canal, a quien por medio de una demanda solicita una alta indemnización en dólares sin justificación alguna. En esta investigación también sale a luz la recién conocida joven periodista Gloria Álvarez Prada, a quien su participación en una conferencia el año pasado sobre el populismo en Zaragoza, España, lugar en donde estudió Pedro Trujillo, por cierto, le favoreció para ser reconocida en el ámbito periodístico. Gloria Álvarez estudió ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Francisco Marroquín y trabajó en un programa de radio. Gloria Álvarez Prada es ahora directora de proyectos del Movimiento Cívico Nacional, MCN, discípula del español Pedro Trujillo y aparentemente con la dirigencia de cierto sector privado para representar a la sociedad civil y atacar el populismo. El Movimiento Cívico Nacional, en donde participa Álvarez, se ha hecho notar con una intensa y muy costosa campaña publicitaria en medios de comunicación que incluye televisión, las principales radioemisoras del país, periódicos y publicidad digital. El mensaje es claramente dirigido y seguramente también asesorado por su mentor Pedro Trujillo y su agresividad hacia ciertos partidos políticos es notoria, principalmente en contra del candidato que hasta este momento cuenta con la preferencia electoral de acuerdo a las encuestas publicadas por diferentes medios. Situación que no habla muy bien de su profesionalismo y del papel que intenta jugar en la influencia en la sociedad civil guatemalteca, a quienes incita de manera directa hacia dónde dirigir su voto y respetando de esta manera el criterio de cada persona. Las preguntas frecuentes que genera Álvarez y su improvisada participación son principalmente el origen de los recursos que apoya esta campaña millonaria mediática de un movimiento con pocos seguidores y que funciona con lujos. El movimiento cívico nacional fue creado después del surgimiento del entonces llamado los playeras blancas que intentaron derrocar al gobierno de Álvaro Colón y Sandra Torres luego de que el abogado Rodrigo Rosenberg les acusara de orquestar su asesinato. De este movimiento fuertemente financiado surgió entonces el movimiento cívico nacional con un financiamiento más costoso que el anterior, dirigido por Gloria Álvarez y Rodrigo Arenas, de quienes sólo se sabe que podrían tener un ingreso económico como locutores y catedráticos universitarios, cantidad que no justifica la fuerte inversión en instalaciones, jugosos sueldos, viajes y sobre todo la campaña mediática millonaria a la que tienen acceso. Se conoce de manera extraoficial que el candidato a la vicepresidencia por la UNE, Mario Leal, exfinancista del partido oficial, podría ser una pieza clave para la obtención de los recursos de este movimiento. Coincidentemente operan en una oficina ubicada en Cayalá, propiedad de Leal. Sin embargo, corresponde a las autoridades, la superintendencia de bancos, la IBE y el MP, que sean los que investiguen de dónde proviene el dinero que financia este movimiento, ya que surgen muchas dudas al respecto. El enlace entre Pedro Trujillo y Gloria Álvarez es ampliamente conocido. Nos queda únicamente determinar lo que orquestan realmente tras bambalinas sobre todo lo que hay detrás de la nefasta participación de Pedro Trujillo en los intereses nacionales y lo que busca ganar en beneficio propio valiéndose del espacio que los guatemaltecos le permitimos en un país que no es el suyo. Esta fue una presentación de su reportaje de investigación especial, donde le mostramos lo que nadie más le revelará. Pero la última palabra, como siempre, la tiene usted. Soy Corina García, gracias por habernos acompañado. Hasta luego.